Bueno, hermano, pues, eh, si quieres, en plan, ahora tengo que ir al baño y ayudo a mis padres y le damos unos cláteros, ¿vale? Eh, vale, como quieras, bro, dale caña Dale, dale, ahora vuelve, cinco minutos Al día siguiente Bro, ¿qué? Black Epi ¡Que tiene la galaxia! ¡Arta! Bro, ¿Arta? ¿Cómo os ha unido, bro? Si está privada la sala, ¿no? Está privacidad del grupo privado Bro, tío, voy a llamar a Arta, bro, que... ¿Cómo coño os ha unido, tío? ¿Quién coño? ¿Está haciendo gestos? Foco de Black Epi, por favor, habla ahora mismo Tú, me estoy rayando, tío, ¿qué cojones es esto? Si me lo coge, tío, estoy muy rayado O sea, ¿qué cojones, tío? Se une aquí por la cara con una galaxia ¡Arta! ¿Qué? Eh, bro, ven, corre, ven, porque se acaba de unir un chaval, ¿vale? No sé ni cómo, está privada la sala Con una galaxia y haciendo gestos súper exclusivos Vente ya al setup ¿Qué te pasa, tío? Ah, vale, 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 ¿qué te pasa? Mira quién se ha unido Eh, ¿pero qué pasa, Black Epi? ¿Cómo estás, tío? ¿Pero quién es este pavo? ¿Arta, cómo vas? ¿Tú cómo estás, tío? Todo bien, todo bien ¿Cómo que los hacks? ¿Quién es? Te presento, Black Epi, genio alimenticio del mundillo Trabajador de Epic, Erchepes ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Trabajador de Epic A ver, ¿cómo lo estás oyendo? ¿Qué quieres que te diga? O sea, ¿que tú trabajas en Epic Games? Claro que sí, amigo ¿Quieres que te lo muestre? Vale, pero no A ver, a ver, Black Epi, espérate Espérate, ¿qué nos vas a mostrar? Porque a lo mejor te nos caen los ojos Pero es que quería trolear al men Pero pues no me dejaste, ¿eh? No me has dejado Es que me ha llamado y he dicho, vale Lo notaba preocupado y he dicho Pues voy a bajar al setup A ver lo que pasa Pero es que te ha soñado tu hija ¿Y qué pasa? Que no vas a enseñar today A ver, primero ¿Quién es ese tal Crufi? Porque no puedo mostrarme cosas Estando con otra persona que no conozco Vale, vale Sí, sí, sí Es que Crufi, a ver, te explico Es un trabajador de Epic Games Que básicamente me encontró Y, bueno, me mostró Que si Atlantis Que si la nueva skin de Aquaman Que si un huevo de cosas Que si la nueva escopeta Que va a salir Y no ha salido todavía ¿Cómo? Voy a enseñar las cosas a todo el mundo Entonces necesito tu aprobación Y que esto no va a salir de aquí ¿Sabes? No me creo ni un pelo Pero tienes mi palabra De que no voy a hablar nunca de esto O sea, me estás diciendo Que no te crees Que es trabajador de Epic Games No, la verdad que no Puede tener muchas cosas Pero a lo mejor es un hacker ¿Sabes? A lo mejor es un maldito hacker Y te dice que trabaja en Epic Cuando te está hackeando Sí, ¿sabes? Que todos los que trabajan en Epic Games Tienen la insidia de Epic Games Ahí arriba donde está el nombre Todos los trabajadores de Epic Games Tienen una insignia Que es totalmente exclusiva Que no la tiene nadie más ¿Sabes todo lo que te he mostrado aquella vez? Eh, ¿qué aquella vez? Merda, ya se te ha olvidado, bro ¿Tan rápido? Estoy rayadísimo, Crufi Ahorita te van a banear Crufi, es mi contacto de confianza Va, enséñame, tío Que no me fío un pelo Te lo juro Traigo algo súper tochísimo Que la verdad Es algo súper exclusivo, amigo ¡Agárrate las huevas, Crufi! ¡Y los estoy agarrando! Voy a invitar a un bot Súper exclusivo de Fortnite Pero en plan ¿Un bot que va solo? Este bot tiene poderes, así que ¿Cómo que un bot con poderes? Madre mía, Willy Rocks Te lo juro que se me estaba dando aquí Mil millones de vueltas en la cabeza Antes de todo La Kepi ¿Cuántos likes? Para que nos enseñes Alguna cosa Muchísimo más tocha Y muchísimo más secreta De las que nos vas a enseñar ¿Cuántos likes? 45.000 likes Si mostramos algo súper tochísimo No vamos a llegar a eso en la vida A ver, la gente ya ha visto Todo lo que yo tengo Así que pues No se me va a cerrar De que no vayamos a llegar A más de 45.000 likes ¿No crees? Si no llegamos Eh, literalmente chavales Me habéis defraudado Y todo el mundo Código Arte la tía de Fortnite Y estamos a punto de las 100.000 personas Con el código Así que por favor Si queréis ver otro vídeo Con Black Epic Tú sabes Tú sabes Ah, y por cierto Tu canal Me moló el otro día Así que también lo voy a dejar En el link En la descripción Porque Porque merece muchísimo la pena Y ahora sí que sí Nos callamos un año Estoy rayado, eh 3, 2, 1 Ahora Ahora, ¿qué pasa? Solo mirad Y observad Chavales, mañana 1 de julio A estas horas que veis justamente por la pantalla Es el evento especial de ArteGames Última oportunidad de participar en él Lo único que tenéis que hacer Es ir a la primera línea de la descripción Para suscribirse a mi canal de Minecraft Y activar las notificaciones del estreno de mañana Ya que voy a estar saludando a muchísima gente Yo miro, pero... ¡Blo! ¿Y esa skin? ¿Y la ensina de Epic Games? ¡Mira la insignia, bro! ¡Dios! ¿Pero qué es eso? Arta, nos van a banear, tío No, que no nos van a banear Black Epic Prométenos que si nos banean Nos desbaneas Si nos banean Le regalo otra cuenta Igual una cuenta más Una cuenta menos Ahora mismo me voy a hacer streamer snipe A todos los streamers del mundo Para que me baneen ¿Eso qué es? ¿Qué está pasando ArteGames? Yo te lo juro que esto No lo tenía nada planeado O sea, que yo me he ido al baño Y te lo juro Que no soy como Black Epic Acabo de unir Con esta cosa Y eso, amigos Para que tengan muy en cuenta Lo que se lo voy a decir Es un nuevo pack Que van a venir Pero, Arta ¿Tú estás seguro Que esto no es un hacker Y nos está troleando? Porque es que, sinceramente O sea, un trabajador de Epic Games No nos filtraría esto En plan, no nos daría las skins Mira, mira, esto es muy fácil Black Epic Están las skins El primer Fortnite Las defaults Que son básicamente las normales En los archivos del juego Para que cualquier hacker Pueda cogerlas o no No, bro Eso ya lo han borrado de Fortnite ¿Ves? 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 ¿Y tú puedes ponerte esa skin? Todos los trabajadores de Epic Games Pueden ponerse eso Y esto, mira ¿Cómo? ¿Bro? ¿Algún hacker podría tener esto? Ahí fue La negrita al WhatsApp ¿Qué tiene la skin de Pound? Es hora de ponerse estas gafas Es hora de ponerse estas gafas Creo que Ahora que Ahora que Giro dramático ¡La tiene! ¡El maldito Johnson! ¿Y el chino? ¿Y el chino? ¡El chino! Es hora de literalmente Ponerse 45 toneladas de gafas Para ver todas las skins bien Porque yo ahora mismo Te lo juro Que no estoy entendiendo Una nada ¡Pero míralo! ¡Que no para de enseñar las skins! ¡Que no tengo más hueco para las gafas! No me fío, bro A ver, Black Epic Esto es muy fácil Para que Cruzy 100% se fíe Tienes que enseñarnos La renegada de la temporada 1 Y el caballero negro ¿Con eso te conformarías? ¿Y me creerías que realmente es un trabajador de Epic Games? Me lo pensaría ¡Bro! ¡Bro! ¡La tiene! No, 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 no ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡La tiene! Pero... ¿Y el caballero? Pero por la cara Enseñanos algo Que todavía no haya salido Por favor Pues ahí va 3, 2, 1 ¿Cómo? Pero que es un robot Tengo jodidamente miedo Nos van a banear, nos van a banear, vámonos Crufee, Crufee, no, 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 que vámonos, que vámonos Vamos a ponernos las gafas de negociador ¿Crees que se me va a ir la olla muchísimo? Quiero comprar este bot ¿Cómo? Quiero comprar ese fucking bot ¿Estás seguro lo que estás diciendo? Lo que tú digas, el dinero que tú digas Yo quiero ese maldito bot ¿Cuánto podríamos ofrecer, Crufee, por el bot? Pues yo, 500 euros máximo, yo creo Está bien, ¿no? Oye, ¿estás seguro? No, ¿ah? ¿Tienes todas las skins del juego? ¿Cómo que me vas a ofrecer 500 euros? A ver, yo lo máximo que pagaría si fuera tu harta sería Como muchísimo, 1000 euros ¿Por qué no pones tú 1000 euros y yo pongo 1000 euros y partimos el bot? No, 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 yo no, que me banean, que me banean, bro A ver, chicos, quiero que escuchen primero esto Primero, esto es una cuenta Todas las skins del juego Y si siguen saliendo más, van a tenerlas automáticas No, 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 pero la pregunta es ¿Tiene cosas que todavía no han salido? ¿Más skins? Tiene muchas más skins, tiene todo, 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 amigo Y si sale una nueva actualización Vale, ya está, ya está, Crufee, 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 Crufee ¡Quiero el puto bot! ¡Ya! Bro, yo no voy a comprar ese bot A ver, Black Happy, ¿cuánto crees que te deberíamos de pagar por el maldito bot? 3000 euros Crufee, ¿tú estarías dispuesto a pagar 3000 euros por el puto bot? No Escúchame bien esto, me voy a poner las gafas del negociador Y te voy a proponer lo siguiente Vamos a irnos al creativo Y vamos a jugarnos unas tomas Si tú ganas, yo te lo prometo Que te pago los 3000 euros Aunque me dolería muchísimo Si quedo yo en primer lugar Yo te voy a dar los 1000 euros por el bot Pero si Crufee queda el último Y yo primero o segundo Crufee tendrá que pagar los 1000 euros ¿Cómo? ¿Os parece bien a todos? No, yo no voy a pagar 1000 euros Eso no fue lo que acordamos No, no, no Ya está, ya está, ya está 1000 euros No ofrezco más Oh, joder, 1000 euros Y Crufee, como quedes el último Los 1000 euros los vas a tener que pagar tú Black Epic, todo el mundo Darle a listo Me voy a quitar las gafas del negociador Y vámonos al puto creativo Claro, madre mía Esa es la isla de Black Epic Claro, no, no vale Yo voy a ir a por Crufee, ¿eh? Yo creo que deberíamos ir los dos a por Epic, ¿eh? Pero Crufee, ¿tás encerrado? ¿Cómo voy, ah? Soy una maldita rata No pienso pagar Madre mía, Crufee Pues... ¡Paso, tío! Vas a tener que pagar tú Y está campeando el Black Epic ¿Qué? ¿Cómo se ha teletransportado? Hermano, hermano Es hacker, es hacker, es hacker, es hacker, es hacker Esa tres ronda, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo Black Epic, Black Epic Que yo... Yo controlo, ¿eh? Pero, pero, pero... ¿Qué haces? ¡Let's go! ¡Viva, Jesucristo! Voy a tener que ir a por ti para que pagues, ¿eh? No, bro, bro Como vayas a por mí, literalmente, te juro que no pago, ¿eh? Que no vas a pagar, dice Que no vas a pagar, dice Bueno, has tenido bastante suerte, Crufee Que al primero que vaya a matar es a Black Epic Al trabajador de Epic Games No me lo cree, me lo quita Pero aquí, ¿dónde estás? Mano, ¿pero qué haces en esa torre? Es de play, sí, sí, es de play Y los de play tienen ventaja, ¿no? Madre mía, el auto hay Crufee, no, 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 no Es que vas a tener que pagar tú ¡Madre mía, la reventada! ¿Qué, ni me voy a tomar? ¡No! ¡Está blanco! ¿Dónde está, ratón? Pero bueno, la tormenta quita de 5 en 5 ¡Viva Jesucristo! Vale, me voy, me voy, me voy corriendo Me voy corriendo detrás del dinosaurio, chavales No tengo más, no tengo más No tengo más Let's go, venga, Artavios Vas a pagar tú ese bot Chavales, ronda decisiva Artagame, no voy a pagar ese bot No voy a pagar ese bot Porque no voy a quedar último Primero que va a acabar es el trabajador Venga, tocado, craqueado Vale, Crufee, voy a ir a por ti, por tonto ¡Hola! ¿Cómo? 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 Vamos a por el Black Epic Vamos a por el Black Epic, tío Que Crufee me ha dado ahí No, no lo voy a matar Vamos a dejarlo vivir No me vas a dar ningún tiro Pero, que no le entra ¡Hola! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Y lo mata! Harta, al final tú contra yo ¡Qué susto! ¡Tú, tú, tú! ¡Qué corro, mando! ¡Qué corro mucho! Venga, todo pa' casa, ¿eh? ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, he quedado yo primero! ¡No! Me acabo de equivocar Y no tenía que ganar No tenía que ganar Porque ahora tengo que pagar yo el puto bot ¡Toma! Bueno, al menos no tengo que pagar 3.000 Al menos no tengo que pagar 3.000 Que si hubiese ganado Black Epic Eh, Harta, yo lo siento mucho Me parece bien que compres el bot Y lo que tú quieras Pero yo no voy a formar parte de eso Yo me salgo Me van a banear No quiero problemas Así que, Harta, me voy ¡No, loco! ¡No! Mis gafas de negociador Te voy a pasar el dinero Pero me vas a tener que pasar el bot Voy a pasar mi cuenta de Paypal Invita al bot Y te paso el dinero Vale, perfecto Ya, ya creo que te envío los 1.000 euros Voy a agregar al bot Y ya estaría, chicos ¡Ya estaría, chicos! ¡Lo tengo de amigo! ¡Sí, señor! ¡El bot ahora es mío! ¿Y sabéis qué? Voy a generar Un millón de pavos ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!